Decoración y durabilidad Tu chantilly Fleischmann te permite crear de todo, desde decoraciones rápidas y fáciles hasta decoraciones más elaboradas. Con una alta definición en la utilización de boquillas de repostería, permite la elaboración de flores simples, incluso diferentes y mejoradas técnicas de coloración. La mayor facilidad para aplicar elementos decorativos le da total libertad a postres sabrosos y creativos. Dando como resultado pasteles hermosos, coloridos y detallados que atraen miradas y encantan a todos. Y lo mejor, su fórmula añade una mayor durabilidad al producto, lo que permite un mayor tiempo de exposición a tus recetas.